super contra c este no tiene musiquita de inicio pero bueno ahora voy con super contra c este es el que más jugué yo porque tuve este cartucho el anterior que fue solamente contra lo terminé ahí está en el canal pero ese no lo tuve yo, no tuve un primo así que no lo jugué demasiado, aunque este no jugué mucho supongo que voy a morir un par de veces o como ahorita casi quería jugarlo antes del vídeo pero ya de una vez a ver cómo sale, si me mata pues ya no lo este juego es un poco al final, casi los últimos niveles se pone un poco ya más más cerca, más más difícil si ya te estoy haciendo, uy, es que esto de hablar y jugar ah sí, al final se pone un poquito muy difícil este juego porque los enemigos empiezan a salir en puntos en puntos estratégicos o sea que cuando vas a saltar y cuando vas a caer en una plataforma del otro lado primero en este instante sale uno de estos corriendo y caes encima de él y pues te termina matando a eso es lo que me refiero por acá tiene que tener una arma nueva uy, esa es esa, esa es la que quiero me va a sacar a una dejen a estos cuates bueno, con que pase a este primer nivel sin muertes para mí estará bien no sé si alguien jugaba a este, pero yo estoy en acuerdo con muchos amigos y primos de a dos esto está más divertido que si de uno pero es un juego que recuerdo mucho más que el otro creo que, hoy no, hay casi solamente en contra acá viene un avión, que es el jefe me imagino que también va a ser ya camonos pues no sé, si hay ahorita uno, a ver si no va a matar ahorita con esta arma, esta... uy bien aquí supuestamente tendría que haber hecho una vida, pero como lo maté ha sido un jalón, pues ya no en este yo creo que haré la vida alcanzaré los puntos que no salen aquí los puntos, pero ¿dónde están? ahí están aquí, la diferencia del contra que tienen sus... tenía como sus... eran que las bases, ¿no? que eran de ir caminando este, hacia adelante pero con una perspectiva desde la espalda aquí pusieron una toma aérea que está buena pero igual una vez un poco estos son más peligrosos acá en esta en esta área que bueno para la época las ingeniaban para hacer diferentes puntos de vista en los videojuegos como en este y en el primer contra que era de la espalda hacia adelante está... está curioso está divertido que hagan... ah! ok está curioso que hagan este tipo de de... de experimentos de cambios ah, no soy presa fácil ahora uy no soy presa muy fácil shit ¿qué yo quiero hacer? ok ok tengo que ponerme un empujo aquí gracias gracias necesito ahora un arma buena porque si no ah, estos malditos son los... malditos ok, ya uy lo malo es que aquí salen por donde sea oh no aquí van a matar porque no sé esto es de rojo como... no... no termino nunca de salir no... no termino nunca de salir no, que ni el mato uno ni el otro ok uy 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 este gameplay comenzó muy mal dios comenzó muy mal hoy está uno ah, bueno ya ojalá que tengamos un arma una S una L no oh dios bueno, ya estoy... la estoy librando ya más o menos comenzó a como va terminando ah no esto es de rojo esto es parece en hormiga roja ok ok íbamos bien muy bien hay que agarrar esto que limpia toda la pantalla nomás había uno mmm ah casi ah aquí disparando continuamente ok acá viene el segundo jefe que está como una especie de tanque de guerra de guerra uy uy ok uno menos uno no ah, ¿por qué es eso? vamos a ver si podemos matar al líder este tengo que matar oh, genial bueno les advertí que me iban a matar muchos de acá ok ya uno más parte del mero mero ahí está bueno lo bueno que alcancé a hacer una vida viene una parte de las difíciles creo que es la selva área 3 sí sí y aquí también porque salen esas cosas debajo de la tierra como los peras salen uno por uno acá atrás y otro con pistola por acá vamos a ese eh apareció así ni más desde la nada tiene que haber más mira, ahí está otro ahí arriba también ok, ya cansé agarré una R oh, pensé que era la metralora ok, ahí está ok, ahí está me cansé medio a librar ahí vamos a disparar estos tipos no dejan de salir en todo este nivel ah, está que acabo lo rápido para que podamos pasar si no no, él no aquí vamos con cuidado porque ahí están estos tipos salen de arriba a abajo aquí lo bueno es que si te agachas en el agua pueden pasar encima y no te hacen nada por ejemplo pasan derecho pasan derecho cuando van a disparar arriba los que están allá te puedes escobler si es que te van a dar si lo que pasa se libra de dos, no? bueno, aquí ya no puedo hacer ganar para obfuscar aquí viene una especie de robot ¿le voy a arriesgar? Me voy a arriesgar a darle lo que más pueda. A ver si no me mata. No. Uh, pero casi. Ah, en esta parte empieza a temblar. Y hay que tener cuidado porque unas de estas se van hasta el fondo y otras no. Entonces tienes que ir checando. Quizás acabó acá el poder este. Fuck. Uy, uy. Ah, sí. Estos tipos son los que más turban aquí a la hora de deslutar. Oh, no. Casi. Así que hay que estar disparando continuamente para que salgan y los puedas matar antes. ¿Qué viene aquí? Oh oh. No. Yo con esta arma no voy. Aquí hay que esquivar las malitas. Uy, 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 uy. ¡Ambéchate! Uy, ah, no. Creo que acá estoy perdido con esta arma. Ok, así que voy a matar a uno de estas cosas. Bueno, dos. Bueno, ya están tres. Falta el último. Ahí está. Ok. Normalmente falta el centro. Ahí está. Lo malo de aquí es que no se puede ocupar el código de Konami que te daba 30 vidas. O al menos lo intenté hace... No, lo intenté ahora ni siquiera lo intenté. Lo que había intentado. Para ver si salía. Lo malo de aquí es que voy a necesitar un poder y no tengo nada para eliminar estas bolitas que salen. Ok, se acabaron. Una E.M. Voy yo mejor que nada. Vámonos. Estos tipos salen detrás y disparan. Tiene que salir otro de seguro. Aquí hay que engancharse porque estos guardias caen y explotan y te matan. Uy, oye que estoy haciendo, estoy suicidando acá. Hay que matar las cosas. La mejor forma es así de acá y de abajo vamos a disparar. Un maldito Antibigus está saltando ahí. Vámonos. Vámonos por acá. Hay que matar esta. Hay que se queden esos. Ah, cabrón, esto voy a atraviesar las cosas. Estos agluchos hay que matarlos. Salen tres en tres. Y... ¿Qué viene acá? Oh dios, estas bolas peligrosas. ¿Qué es esto? No. Aquí lo que servía era la que habitaba para varios lugares. Para varios lados. Esta es la que servía pero no salió. No sé qué más hay de acá. Ya, mira, están estos tipos de robo. Aquí lo que he matado una vez porque si no... Uy. Me confía ahí con este. No tengo nada. Esto va a estar muy feo. No tengo ninguna arma buena. Ok. Oh dios. Ok. Oh, genial. Esto se va a poner muy hardcore. Espero que no salgan bolitas. Creo que sí salen por acá esas bolas. Mira, mira. Ahí está la buena. No, no. Esto es igual. Oh, ahí está. No, no. Ahí está. Esta... Con esta está un poquito más fácil matar esas bolas. Bueno, por lo menos no me tengo que preocupar tanto en la vida corriendo. Para que no me... Para que no me peguen. Si no, así estaría más difícil esto. Uy, casi me confundo aquí. Ahí viene el jefe. No sé qué... ¿Cuál es este jefe? Ok. Son como rayos láser. Uy, uy. Voy de esta estar ya. Hay que escorciarse. Ahí está. Uh. Vamos al siguiente nivel. El área 5. Creo que son 7 áreas. Uh. Creo que esta es la más difícil de todas. Uy, creo que esta es la más difícil de todas. No pienso agarrar ningún poder. ¿Por qué se está ni bueno? Ahí voy. Ah, persigue. Tengo que matar a fuerza entonces. Oh, mira. Vamos con cuidado por acá. Porque acá las cosas se empiezan a... Ok, ok. Estoy bien con esto, pero... Estoy bien con los propulsores. Ok, una vida. Hay que calcular acá bien los brincos. Uh, casi. Oh, Dios. Soltó unas piedras. Mirantes. No sé si logra acá la piedra. Muy bien. Vamos con calma. Aquí siento que hay una trampa. No sé por qué, pero bueno. No sé. Oh, ¿qué pasa? No sé. Oh, ¿qué pasa? Vamos con cuidado por acá. Oh, casi. Casi, 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 casi. Casi me tenía ahí ese sujeto. Jefe. Oh, Dios. Jefe, jefe. Hay que eliminar sus cráneos, calienta. Y sobre todo esas cosas, esas bolas, porque persiguen. No dejan de persiguerse. No dejan de matar. Uy, pulí, pulí. Aquí, se lo compongo ahí. Vamos a confundir, sino que confiar. Está aquí la C, ven. Ahí está. Ya me duele mi dedo. Ay. Se me subió el dedo acá, que está disparando. Área 6. Vámonos rápido en este juego. Eliminando a estos bichos así, los que parecen Zelda. Lo más peligroso viene aquí adelante, que salen unas bocas que se quieren alimentar de ti. Pero esa M no me gusta. Está en mi camino. Ahí está. Vámonos, a ver qué pasa. Estamos en una de sus bichos. Ay, salió una acá. La parte más difícil viene aquí. Oh no, ya me mataron. Esto va a estar feo. Una S, una S. Gracias, gracias. Oh dios, me están acorralando. No, no. No, 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 no. Bien, salí libre. Libre de ahí. Vamos a eliminar este escudo. Vamos a entrar. Mucho, mucho raro. Es que viene el jefe, ¿no? Viene el jefe. Uy, está disparando mal aquí. Ok, viene acá, creo, un gusano. Este gusano, si me acuerdo bien. ¿O no? Sí, ¿no? Sí, sí. Salía este... Bueno, era un subjefe, salía este jefe. Ok. Y aquí salen unas bolas, pero ya no tiene mucho problema. Puesto que tenemos esta linda arma, que lo puede matar rápidamente. Y listo. Ahora entramos al escondite. Tidididi. Creo que esta sí ya es la misión... Ah, caray. Ah, por abajo. Sí. Bueno, agarré por lo menos la... Era la S, ¿no? Esa ahí no me gusta. Voy a ocupar más la S. Sí. Aquí hay que tener cuidado. Con esos bichos raros y los que salen atrás, este, corriendo. Mucho más peligrosos esos. Van avanzando, pero muy despacito, pero... Pero seguro, ¿no? Vamos a matar. Ok, vamos bien ahorita. Bien. Bien. Seguimos descendiendo. No veo el final acá, pero bueno. ¡Ay, genial! Mira lo que me han hecho hacer. Claro, no me gusta porque no llega lejos. Bueno, si disparo varias veces no llega lejos y... Está muy feo. En resumidas cuentas está muy mal, claro, ¿no? Tenemos que ir aquí hacia abajo. Esto me recorre un poquito a... A Metroid. Hay unos niveles en los que tienes que hacer esto. Pero estoy, este, varias cosas. Mira, no. No. Acuéstalo, se me hackeo ya. Oh dios, los aliens. Ya empezaron a salir. Uy, casi. Oh, son rápidos estos. A ver si le puedo matar desde acá. Ahí está. ¿Se puede matar ese? Creo que no. Si tuviera la S, sí. Pero como no la tengo. Ah, sí, mira. Ok, no se quitó, pero ahí se queda ya muerto. No se puede esa. Ya no, chico. Mi pex tiene que aventármela así. Vámonos. Vamos con el jefazo aquí, en este nivel. Es una especie de esqueleto con unas gotas de... No sé de qué sea. Ácido o agua, lo que cae ahí. El chiste es encontrarle aquí el... Bueno, ya. Este... Los tiempos, ¿no? Cuando tienes que saltar, cuando tienes que disparar, saltar, por las gotas que caen. Abajo cobran vida y caminan. Luego las dos que salen también. Pero en medio, casi todo. Los jefes, con que te pongas en medio, ya no te matan. Pero vamos a comenzar con esto. Ya hasta donde llegamos. Ok, matan estas cosas. Te persiguen. Oh, no. Esta no me gusta esta arma. No se puede matar esa, ¿no? Ok, salen muchos alguien aquí ya. Me van a empezar a montonar. Me van a empezar a montonar. Uh, está casi. Una S. Bueno, esta sí está muy buena. No, no, no. Un tiempo ahí. Nunca hay algo que te spotted. Vamos bien, vamos bien, esto sale, es algo más molesto. Ah, me quería matar. Estoy bien con esta arma. ¿Por acá qué viene? No sé. Oh, ya me acordé. A ver si no me matan por acá. Estas bolas son unas que complican las cosas. Ah, mira, no puede ser, esto va a estar muy feo. No, no, no. No, 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 no. El árbol de cago, las extrañas. Están persiguiendo acá todo el montón. Hay que perderlas de vista. Ah, no salte a tiempo ahí. ¿Dónde estoy? Ah, me dejaron acá. Qué bonitos. No, pues ahí. Ahí cómo iba a hacerle, no? No había escapatoria. Ok, ya me da miedo brincar ahora. Vamos para abajo. Llegamos al jefe final. Este es el mero, mero boss. Pero tiene un punto muy débil. Aunque esté con esta arma, no importa. Tiene una debilidad muy... Pues ni modo. Si lo hicieron, así lo programaron. Y aquí. Pero es el chiste de venir para contra el hueso. Y estar disparando aquí. Si viene una por acá, pues disparale para arriba. Bueno, esta no. Bueno, acá tampoco funcionó. Pero ya. Bueno, lo bueno es que no ocupé ningún continuo, eh. Y ya mis dedos me están doliendo. Y bueno, eso fue contra. está bueno, todavía lo recuerdo muy bien y lo recordé ahorita así que si alguien no lo ha jugado, juéguenlo la primera vez será muy difícil por los enemigos que salen por donde quiera, izquierda, derecha, arriba, abajo o de repente aparecen échales un vistazo y nos vemos en otro gameplay de Inconcurente Games chao 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 Gracias por ver el video.